O cuando le rompes la experiencia. Ahora se habla más de experiencia que de satisfacción porque es como un ciclo. Oye, yo me preparé, ahorita ya en la nochecita voy a ir a cenar, hice la reservación, de alguna manera me preparo, voy por esa persona significativa para mí, vamos en el trayecto, llego al lugar y no está mi reservación hecha. O está cerrado el lugar porque el horario de Facebook difiere del de la realidad y no me lo informaste. Entonces, oye, a ver, entonces, aunque me hagas miles de encuestas, no, ya me rompiste la experiencia del cliente. Por eso ahora es que se habla más de evaluar la experiencia o ese círculo mágico que se le llama de la experiencia del cliente. ¿En qué momento le rompemos la experiencia o le fortalecemos la experiencia a ese cliente? Pasa mucho cuando vamos a un restaurante o un campestre, por ejemplo, que está en las afueras de la ciudad y sentimos como que vamos de vacaciones. Ahora le vamos a la vacación o no está dentro de la ciudad. Se le llama un destino periférico. Y esos restaurantes o esos negocios que tienen ese destino periférico generan mucha expectativa en la mente. Así, ah, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar, voy a descansar, voy a espabilarme de la semana. Y llego y o no hay estacionamiento o está muy sucio el lugar. Los sanitarios no están bien arreglados. Oye, la comida está muy poquita o muy cara. O sea, ¿cómo rompes la experiencia del cliente? Aquí ya más que satisfacciones, afectas la experiencia del cliente.